Voy a compartir un poco cómo es que nace este movimiento, esta compuesta. Hace ya 27 años conocí a un personaje que ya falleció, se llamaba Raimundo Tire Pérez. Él norteamericano de origen puréptica. Sus abuelos fueron a Estados Unidos de Rosel, enojados. Él ya nace el comité y él nace allá. Cuando él es adolescente, lo mandan a la guerra, a Corea, a Vietnam. Y regresan a la guerra los prohibientes, enojados con los gobiernos de Estados Unidos, haciendo movimientos de protesta, con violencia, con cosas muy desagradables. Finalmente alguien lo contacta y le dice que esa no es la manera de reclamar un derecho, no es la manera de pedir justicia. Y cambia él su perspectiva y empezó llamándole Canto del Pueblo. En el Canto del Pueblo eran artistas, eran artesanos, pintores, poetas, músicos. Personas que tenían sensibilidad y que eran capaces de sentir algo más. El dolor de la guerra, la molestia de la guerra, la incomodidad de no sentirse aceptados. Y nació ese movimiento de Canto del Pueblo. Aún así, en ese Canto del Pueblo seguía la necesidad de la protesta, del reclamo. Se secaban personas con Tigre Pérez. Hablando de los abusos que tenían y defendiendo a un grupo de nativos en Norteamérica que habían sido engañados y que habían sido cojados de sus tierras, él va a la corte de Estados Unidos y consigue revertir el caso que habían hecho los empresarios. Lo mandan a golpear, lo dañan mucho, pensaron que lo dejaron muerto. Y él, por su manera de ser soldado, se mantiene hasta que llegue a un hospital. Y ahí él tiene la visita de unos ancianos de la tribu Lakota, desde donde viene nuestra... ¡Gracias!